Hola, buenas tardes, noches, que no hayan despedido de nada. Un agradecimiento a los organizadores de Boxing, Tokio, un pecho por esta oportunidad. No de venir yo a lucirme, sino de venir a compartir con todos ustedes una experiencia que en este caso me tocó a mí, por azares de la vida, por cómo es uno educado en casa, un mérito a mis padres, de que el hecho de que los juguetes que uno tiene de niño, por los cuales, primavera antes que andaba en casa nos decían, ¿quieres juguetes en Navidad? ¿quieres juguetes en Día del Niño? ¡Gánatelos! Es decir, calificaciones, pórtate bien, no seas mala onda, no te metes en problemas, pero aquí en casa cumples. Entonces, todos los premios, Navidades y Reyes, la dinámica en casa era, todos los teníamos que ganar. Y en el caso de las figuras del Imperio Contra Ataca, ¿ya las vieron en el museo? No, no las escuché, ¿ya las vieron en el museo? Pasaron más de 35 años guardadas, afortunadamente, para que el día de hoy, y desde hace algunos años que las di a conocer por medio del grupo de Star Wars coleccionistas, colectors, el cual, un aplauso que recibió meses, todos los que curaron la economía moderna, y sobre todo a la gente que participa adecuadamente en ellos, que muchos contribuyen, que muchos se apasionan, y que sobre todo, y lo más importante como coleccionistas, no generamos ni la envidia, ni el egoísmo, y nos compartimos sobre todo la información y la experiencia. Eso es lo más valido, y lo que más he tenido el gusto el día de hoy, al estar en el área del museo, y en este caso aquí en el auditorio con ustedes, es el sentir el carrocito humano, de gente que como yo somos apasionados de esto que nos gusta, las colecciones, Star Wars, la guerra de las galaxias, Lily Lady, como le queramos llamar. Les platico rápidamente, muchos se preguntan, bueno, ¿por qué son míticas esas figuras? ¿Por qué? ¿Por qué tanta laranja por las figuras imperio contraataca? ¿Qué es lo que pasa? En México no hubo figuras de 3 pulgadas o un cuarto, hasta el año de 1981. Si hubo antes fue porque de manera un tanto cuanto costosa, algunas tiendas las importaban, pero era prácticamente para niños, clientes, y no para el resto de nosotros que somos cintas mortales. En el año de 1981, una fábrica que existía tradicionalmente aquí en México, se da a la tarea de conseguir los derechos para generar una primer línea de mercado. Primero ya había habido en 1978 unas figuras de 12 pulgadas de unos personajes de la primer película, desde el episodio 4 de las galaxias, Star Wars, La Nueva Esperanza, que no la conozcamos. Pero en 1981 empezaron a emitir estas figuras de 3 pulgadas y cuarto. ¿Por qué son tan raras? ¿Por qué son tan diferentes? ¿Por qué son tan, al paso del tiempo, tan míticas? Se constituyen como una prueba de mercado, es decir, Lili Ledi no tenía la seguridad que vivía un mercado mayoritario cautivo como para hacer y producir una línea. Entonces, y gracias a investigaciones recientes que han hecho personas, en un momento más no nombraré, se puede corroborar y constatar que se fabricaron, no estaban los moldes, pero se fabricaron aquí en México, un lote muy pequeño de figuras que prácticamente en muy pocas tiendas fueron emitidas y en muy pocas tiendas los niños de aquel entonces las pudimos adquirir. Hay tal caso que inclusive un servidor de 10 figuras que están anunciadas al reverso del cartón del imperio, yo solamente en aquel entonces pude conseguir 8 y al paso del tiempo nunca he podido conseguir las únicas dos figuras que me faltan que son Luke Skywalker Bespin y Leia Bespin y no ha habido persona alguna que dé una certeza o una prueba de que esas figuras hayan sido emitidas o hayan sido puestas a la veta. ¿Qué es lo que pasa? Yo en 1981 tengo 11 años, yo ya estaba en primera y secundaria, soy un poco precoz, la primaria la empecé a los 4 años y la secundaria a los 10, la prepa a los 13, la empecé a los 16, termino en la universidad a los 20 años, entonces yo ya iba a la secundaria, yo soy originario de la colonia de Santa María de la Rivera, actualmente Santa María de la Madera, y mi caminito para ir a la secundaria anexa que es donde yo estudié, yo vivía en Mariana Azuela, entonces caminaba a la calle Amado Nermo, daba vuelta por la calle de Santa María de la Rivera, donde hay una tienda, todavía hasta la fecha, que en la calle entonces se llamaba La Casa de Hoy, una tienda de regalos y de juguetes, cuando yo voy caminando, voy dando la vuelta, en la vitrina para la hora de la calle, veo las 5 figuras, las primeras 5 figuritas que yo conseguí de esta línea, del Imperio Contra Ataca, que era el Han Bespin, que era Yoda, Citripio, el Snow Trooper, otro fue imperial, y el comandante rebelde, soldado rebelde, pero aquí le pusieron comandante, le subieron de rango, y entonces, la de verdad una lana murió, bueno, yo cuando los vi, se los juro, no tengo muy grabado, me paralicé, yo dije, ¡ah! ya están, yo no tenía ninguna figurita más que un Stone Trooper, que un amigo en la primaria me regaló, casi casi le torsó la mano para que me lo diera, pero esas 5 figuras, en cuanto a las vi, dije, ¡guau! ya están a la venta, me acuerdo muy bien que, yo iba en el turno vespertino en la secundaria, pasé esa tarde como, como leer los zombies, en un anilván, y decir, pensando en las figuras, pensando en las figuras, regreso a casa, le digo, ¿qué crees? ¿te acuerdas las figuritas que ya te había platicado, que alguna vez se acababan y yo viajía? Pues ya las vi en la casa de hoy, ¡ah! Bueno, chicos, eso fue en marzo, más o menos de 1981, entonces papá y mamá me dijeron, ¿las quieres? Muy bien, calificaciones, ¿y de qué se trata? Ok, las vamos a comprar, por adelantado, pero te las tienes que ganar, y es tu regalo de día del niño, y sí, al sábado siguiente, pues ahí vamos, me acuerdo muy bien, íbamos mi mamá, mi papá, seguramente uno de mis hermanos, tengo una hermana y un hermano mayores, y ahí vamos, me acuerdo perfectamente, esta tienda tiene la peculiaridad, que de las vitrinas del frente, es un pasillo, y luego llegas a un mostrador, al menos así era entonces, donde el despachador, te veía, haz de cuenta que tú, pídeme un yoga, pídeme un yoga, te veía con cara de, moncoso, agárraba el yoga, ahí está, nada de que pudieras seleccionar, a ver cuál ojo tiene, pintado, no, no, si acaso le decías, me puedes dar otro, para, para, te veía con cara, tienda, me pudo empezar otro, y más vale, que se lo compraras, porque eran, eran bastantes especialitos, pero bueno, gracias a ellos, en donde, en donde, en donde, en donde, en donde, estamos hablando de Hasbro, creo que la conferencia, de que más Hasbro, es a las 12 de la noche, con las dos hombres, de 13 de la noche, ok, estamos, no hay niños, ¿hay niños? ok, bueno, vamos a hablar como nos, bueno, antes de que, o más o menos, no cambiar el tema, entonces, pues yo ya llegué a casa, con mis cinco primeras figuras, yo flotaba, y entonces, con mucho cuidadito, a romper el, el blister, bueno, no le dicen blister, yo siempre le he dicho, burbuja, entonces rompé la burbuja, para sacar la figura, yo, si han visto las figuras, pues están recortados, lo que es la burbuja, desprendida del cartón, y el marco ese sí, también lo desprendí, con mucho cuidado, con tijeras, ni siquiera, con punta de regalo, eran unas tijeras, las tijeras de costura, de mi mamá, y seguramente el marco, ese sí lo deseché, y lo tiré a la basura, bien, son juguetes, que sí, fueron jugados, con un servidor, que sí, fueron sacados, manipulados, el arma, por aquí, por allá, hacen mis aventuras, me faltaba, yo, pero yo ya seguía, creando mis historias, muchos me preguntan, ¿cómo las conservaste? porque ningún niño, en su sano juicio, conserva, la burbujita, bueno, ya los accesorios, es bastante raro, la burbujita, pero aparte el cartón, pero aparte los accesorios, pero aparte el cartón, es un adicional, que venían en Yoda, y en el Arturito, ¿qué es lo que pasa? yo siempre he sido, no me, no me tanto de cuidadoso, pero no me acaban las cosas, los zapatos, no me los acabo, la ropa, no me la acababa, de pequeño, tengo juguetes, desde, que tenía dos años, y ahí los tengo solamente, en la casa de mis papás, sí, gastados, jugados, jugados, aos, 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 pero por ningún motivo, me los acababa, tengo mis colecciones de Kid Acero, mis colecciones de Planeta de los Simios, de Capital Meteor, de siglo XXX, figuritas de Disney, hasta mis soldaditos, ¿sepan esos soldaditos, que venían verde, amarillo, rojo? Todas estas, a la fecha, los tengo, y eso nunca me lo acabé, y lo más chico es que no los perdía, era raro el juguete que se me perdía, o el accesorio que se me perdía, entonces, pues como que siempre he sido como muy, muy cuidadoso, y en ello, más en aquel entonces, que no tenía, toda una cámara llena de coleccionadores de Star Wars, era más fácil, tenerlos, y guardarlos, en una cajita, de galletas, donde yo guardé mis figuras, durante mucho tiempo, de menos hasta que ya sacaron el regreso de Jedi, y ya no cabían, en esta cajita de galletas, o en esta caja, donde, bueno, si la ven, por sus condiciones, si se ve como de hace 37 años, y ahí guardaba, los blisters, yo los usaba como cajitas a tabúes, donde iba cada gigüero, y para no confundir, las burbujas, máquina de escribir, el nombre del personaje, recortarlo, ponerlo en Durex, y ponérselo al lado de cada burbujo, si ve la colección, en la exposición, decidí para esta exposición, no quitarle ese nombre, porque aparte es un recuerdo, de mi infancia, que no quisiera, este, desprendero, aunque luego lo pudiera pegar, pero yo siento que ya perdería, un poquito de la esencia, de lo que es, el juguete, y el recuerdo de mi infancia, o de mi, preadolescencia, ahí se mantuvieron, y aquí guardaban también, los cartones, para junio, julio de 1981, seguía sin conseguir algo, y leían, durante tres semanas, mi hermano y yo, nos fuimos a Guadalajara, porque eran los 15 años de mi hermana, y las tres semanas previas, nos mandaron para, para, pues estar allá, no sé por qué, solamente aquí estorbábamos mucho, para los preparativos, me llevo mis figuras, allá, ¿por qué cuento eso de Guadalajara? porque allá, en cuanto un primo mío, vio las figuras, le digo a mi tía, yo los quiero, y mi tía, que trabajaba en fábricas de Francia, de Plaza del Sol, en Guadalajara, se los consiguió, pero, solamente algunos, recuerdo que le compró, Chewbacca, Darth Vader, seguramente, si no, si tripio, el Arturito, o el Yor, en aquel entonces, Arturito se conoce como Arturito, bueno, ¿por qué cuento esto? porque también, una de las cosas, que nos, ha causado inquietud, y cuestionamiento, es, bueno, se vendieron en el Distrito Federal, pero, ¿qué onda con la República? De menos, yo puedo constatar, que algunas figuras, si llegaron a Guadalajara, porque yo vi que a mi primo, se las compraron, y, pues, tampoco, jugábamos, y yo tuve que marcar mis figuras, para que él no me las cambiara, y yo no se las cambiara, y entonces, pues, cada quien con los suyos. Durante el resto de 1981, yo traté de conseguir, y la dinámica era, yo hablaba, a las jugueterías, juguetería Aragón, Mercedes del Refugio, jugueterías Yor, donde se compraban, algunas de las figuras, de mi colección, cada paso de la casa, era fijarme, meterme a preguntar, fijarme, meterme a preguntar, y la respuesta siempre era, no hay, no hay, no han llegado, todavía no las traen, todavía no las distribuyen, a veces hablaba, las jugueterías, que hasta me decían, no señorita, no han llegado, imagínense la voz que tenía, en aquel entonces, de 12 años, pasamos a 1982, estoy seguro, que seguí en ello, pero ya, en, los primeros tres meses, de 1983, que empezaron a sacar, la línea de retorno, e igual fue, que ya iba en tercera secundaria, hoy caminando, que afino a mi secundaria, y justo en la misma tienda, rojo, seis figuras, del retorno del Jedi, eran, Darth Vader, Citripio, Han Solo, Bespin, Luke Bespin, Arturito, le faltó un, Yorah, o Arturito, bueno, eran esas seis, y de esas seis, las únicas figuras, que yo no tenía, eran, Luke Bespin, Han Solo Bespin, y se compraron también, en esa tienda, en la casa de hoy, y, los otros cuatro, Yoda, Darth Vader, Chewbacca, Citripio, no los compré en retorno, y hasta la fecha, son figuras, que yo no tengo, ni en retorno, ni en regreso, porque ya las tenía, en Imperio Contra Ataca, y como buen niño, lo repites, como coleccionista, sí, pero como buen niño, no, pues no quedé las cosas, y ya las tengo, al paso del tiempo, termina, desafortunadamente, el lapso de existencia, de Billy Derin, desafortunadamente, vivimos una, edad media, de Star Wars, en todo el mundo, diez años, donde no hubo, casi nada de Star Wars, más que, una que otra novelita, y uno que otro recuerdo, los juguetes de todos, quedan seguramente guardados, porque ya somos, grandes, adolescentes, estarán jugando, con muñequitos, los copas, y las novias, pues que, que oso, ¿no? Y ahí quedaron, mis juguetes, siempre los tuve en el cámara, bien guardados, constantemente, o más bien, esporádicamente, los sacaba, los revisaba, evitaba que se les acumulara, algo, o, humedad, y ahí quedaron, en 1925, yo me regreso aquí, a la Ciudad Federal, a vivir, y, pues a paso del tiempo, me traigo otras mis figuras, y en una de las convenciones, de inicios, de la, de la década del milenio, no recuerdo, y no recuerdo, si fue alguna, de las que se hicieron, en Centro Banamés, o en, en Parques Cali, había la exposición, de tres cartones, en Imperio, y además, tenían una placa, que decía, por fin, podemos constatar, que, si hubo, y existieron, las figuras, Imperio Contrataca, y le di, yo cuando leí, yo sabía, le iba a salir, que las estaban buscando, se los había dicho, con antirribilidad, y digo, bueno, la persona que las expuso, tiene todo el mérito, tiene todo el reflector, y yo no tengo, porque andan, y me dicen, hey, yo también las tengo, no, en ese momento, eso sí suelo ser un poquito, muy respetuoso, ah, ok, sabía que, eran bien buscadas, que eran, pues ya lo que se, empezaba a comentar, como Grial, Santo Grial, Grial del coleccionismo, es decir, yo nunca las he visto, y ahí quedó la cosa, ya con las redes sociales, actualmente, hace dos años, un poquito más de dos años, eh, me uní, a, un grupo, de Facebook, en Facebook, de coleccionistas, que se llaman, Star Wars, coleccionistas, colectos, que actualmente, tiene más de 70 mil, miembros, y los administradores, algunos incluso, ya están presentes aquí, el día de nosotros, eh, pues hacen una labor, sobre todo, de difusión, y de compartir, y de que cada quien, hable, y ponga sus colecciones, no hay ventas, este, no hay memes, afortunadamente, es puro coleccionismo, y, los días de la semana, los organizan de manera, que, el viernes de playeras, que el jueves, estaba dedicado, para las cuestiones vintage, lo de, Star Wars del 77 al 85, se considera como vintage, entonces, las figuras imperios, son vintage, las de, las de las redes sociales, son vintage, y, eh, dije, bueno, pues, quiero publicar algo, quiero participar, que será lo vintage que tengo, bueno, tengo lo de Jedi, tengo lo de Nintendo, no tengo Kenner's, a mí no, nunca me ha dado, por querer, este, pues, ayudar a los, a los acaparadores, las cosas, yo siento que, en mi caso, en mi caso, lo que sucedió en su tiempo, sucedió en su tiempo, no tengo, todas las versiones, de todas las figuras, traídas de Australia, de China, porque una de cuestión, y decisión plenamente personal, entonces, digo, bueno, ¿qué es lo más vintage que tengo? Ah, no lo digo, ok, bien, las saco, las pongo en la mesa del comedor, les tomo unas fotos, me tomo una selfie, no me gustó, me tomo otra selfie, y las subo, esa noche, ya de ahí, me fui a cenar allí, al comedor, a la hora, veo, veintitantas comentarios, bueno, obviamente los empiezo a leer, wow, que maravilla, el post de la década, me acabas de regresar, treinta años de la infancia, ok, y siguieron, y siguieron, y siguieron, y de repente, oye, ¿le puedes, nos puedes mostrar foto de arriba, de abajo, de un lado, del otro, el seco, o los calzones, las orejas, los ojitos, este, por arriba, oye, déjame ver el tornillo del artudito, entonces dije, ok, y ahí vamos, ¿no? ¿sabes qué pidieron? Por ahí vamos, ¿sabes qué pidieron? No se los miento, a las dos horas, debe ser un hervidero de opiniones, la mayoría favorables, la mayoría, con ese gusto y agrado, te increíble decir, sí es cierto, sí existían, qué bueno que lo compartes, miren que eso no me infla en el ego, al contrario, ah, qué bueno, qué bueno que esto a algunos les está dando el confort, la certeza de que esas figuras sí existieron, de que las figuras fueron muestras a la venta, de que las figuras que tuvieron en la infancia, y que desafortunadamente algunas situaciones no conservaron, o al menos no de una manera tan íntegra, como pues me tocó a mí poderlas conservar, y entonces para algunos fue como muy revelador, y a partir de ello, con esa certeza de que sí existieron, en comparación a muchas opiniones que durante muchos años establecieron como verdad, es absoluta decir, esa línea nunca salió a la venta, esa línea no la tiene prácticamente nadie, fue una prueba de mercado, no existieron en las tiendas, nadie ha podido ver un cartón cerrado de una figura, y yo creo que hasta la fecha, o al momento, y yo creo que no lo veremos, ojalá que sí la veamos, a mí me dio una, se los digo humildemente, una satisfacción el poder compartir, porque lo primero que detecto es que conectamos ahí con unas fibras sensibles, de los niños que fuimos, y en el momento en que una persona sigue teniendo contacto con el niño interior que lleva, aunque tenga 80 años de edad, es un ser humano útil, y es un ser humano completo, las personas que se olvidan del niño que traen y que fueron, pues los tenemos en las cárceles, los tenemos agrediéndonos afuera, los tenemos robándonos, los tenemos enviñándonos inclusive, supongo que compartimos el gusto de coleccionar, pero también el gusto de compartir, físicamente es imposible decirles, nos toma las figuras y ahí me las entrega el lunes, nadie en sus anoficios lo haría, pero afortunadamente en los medios adecuados, una exposición como esta, un grupo de Facebook que pude tener el honor de crear, no para mí, para todo aquel que se quisiera vivir, la tarea de generar un material adecuado fotográficamente hablando, es parte de lo que están viendo ahí atrás, estos videos se pueden encontrar en YouTube, se los usan como Darby, de colección, de Contraataca, Julio Arreola, hacer todo ese trabajo, soy actor profesional, pero también soy editor de video y de fotografía un poco, en todas las cosas, me hice la labor de fotografía, y luego de armar, pero también de generarles el material de una publicación de más de 200 fotografías, que están actualmente en el grupo, más los aportes que cada una de las personas que ahí han comentado, o que dicen, yo tengo estas figuras, las comparamos, oye, a mí la de que sí ha de ser, porque es exactamente igual, algunos han logrado tener la certeza de que las figuras que tienen, sí, efectivamente, pertenecen a la línea Imperium, y hay otros que dicen, no, pues con la pena, pero yo creí que era, y pues no, tiene todas las características de un género, de un palito obvio, etcétera, etcétera. Entonces ya el simple hecho de que como coleccionistas tengan datos más certeros con respecto a lo que les pertenece, pues, digamos, ese yo siento que es mi granito de verdad, mi aportación, cuando los organizadores del unboxing me contactan, para darme el honor de compartir esto con todos ustedes, lo primero que pensé es, ok, cuál es el objetivo, el objetivo es que sí, físicamente lo podamos ver, hay gente que viene de otros estados, inclusive del sudeste, o del norte, para obviamente convivir y compartir, pero también es, en cierto modo, la gran inquietud de verlo, y pues como ustedes ven, es un capelo, ahí están las ocho, o las nueve figuras, no es la gran colección, pero dices, bueno, es un momento que también define, mucho de lo que era, el juguete aquí en México, la infancia de muchos, y que afortunadamente, una persona que es un poquito aprehensivo, con sus cosas, y que, se me puso un poco guardador, soy como una ardillita que guardo todo, seguramente eso se lo aprendí a mi mamá, pero, pues me tocó a mí, el poderlas conservar, pero sobre todo, me tocó a mí, el poderlas compartir, quiero hacer un reconocimiento muy especial, y, señalo a los señores, que están aquí presentes, que tienen más tiempo coleccionando, a los integrantes de los grupos de Facebook, de coleccionistas, coleccionistas, colectivos, muy muchas gracias, Adolfo, muchas gracias, Robo, muchas gracias, que son gente que han estado haciendo una gran investigación, y que además nos han aportado, a muchos otros, el conocimiento, y la, pues sobre todo, el saber que, nos falta mucho por saber y conocer, el señor Antonio, que lleva muchos años, en todo esto, y la práctica que tuvimos en la mañana, pues de tan regla, decir, oye, pues vamos colaborando, y a ver en cosas posteriores, que podemos hacer, pero seguramente, y a partir de ahora, pues con cada uno de ustedes, yo humildemente, les digo y les ratifico, lo que pueda ayudar, para que se siga difundiendo, el hecho, de que, como era el lema de Lili Ledi, pensando en ti, 35 años después, o 33 años después, de que Lili Ledi desapareció, o sea, seguimos pensando, en Lili Ledi, así es, alguna pregunta, ah, antes de las preguntas, entonces, necesitan las preguntas, hay otro detalle, no, no está ahí, y no lo puede poner en el capelo, por cuestión de espacio, eh, aparte de la caja, yo, eh, ya, cuando me cambiaba a la jara, realicé, en, hojas, contables, un registro de, pues las figuras, donde las compré, y cuánto me costaba, estas figuras, del imperio contra Antártica, que les digo, en aquel entonces, las más baratas me costaron, bueno, me costaban a mis papás, 49, 90 pesos, de aquellos, antes de las evaluaciones del 82, si era una lana, pero, pero también el poder adquisitivo, era, pues más capaz, de acuerdo, por ejemplo, por ejemplo, cuando, salieron las del retorno al Jedi, dos años después, en la misma tienda, la primer figura, es el Luke Skywalker Basement, que compré, ya costaba, 299, 90, en 1983, de 50 pesos, a 300 pesos, y es, como digo, tengo el registro, de prácticamente, lo que me costaban, todas mis figuras, imperio, retorno, y regreso, una que otra por ahí, el dato no está, pero también, las tiendas, donde los compré, la Casa de O, la Colonia del Mexicano 5, Igor, Ahorredatos, una tienda en Bruselas, que quizás, de dónde era, gigante, la Colonia, dos por el estilo, tanto tiendas, de aquí a la derecha, como de, Guadalajara, esa, y tengo dos, este, cojas, una que es de, los rebeldes, y otra que es de, los imperiales, sí, porque hay que separar, porque se no se pelean, y luego vamos a hacer, unas guerras, bien, esa es prácticamente, la experiencia, que yo vengo a, compartirles, esa noche, donde las voy a conocer, por medio del grupo, de coleccionistas, se hizo un revuelo, y una noticia mundial, hay hasta la fecha, algunas personas, escépticas, que no pueden creer, y la verdad, no se trata, de que lo crean, o no, yo no vengo aquí, a tratar de convencer, a nadie, y nunca ha sido lo metido, sino solamente, a compartir, de acuerdo, porque a fin de cuentas, somos adultos, mi mayor ofensa, sería tratar de cambiar, el criterio, adulto de una persona, les tengo demasiado respeto, y si hay personas, que no lo quieren creer, pues adelante, no hay tampoco, ningún problema, y esto lo digo, porque si hay detractores, los menos, que inclusive, también he escrito ahí, eso la farsa, es farsante, con la pena, pero mi infancia, como dice el buen, este, Adolfo Milchis, no tengo por qué, comprobarse la nariz, pero ahí está, para que, los trabajos, los compartan, ahora sí, ya me cansé, alguna pregunta, algún comentario, alguna retroalimentación, sería muy agradable, escucharlo, así que me caigan, una buena voz, señor, ¿cómo se llama? Jorge Arias, Jorge Arias, gran coleccionista, también administrador del grupo, señor, un placer, una pregunta, y a ver si quieres, contestar, si hay un conto, ahí te va el micro, por favor, sí, a ver si quieres contestar, por favor, cuenta que publicaste, ese post, con tus figuras, cuántas ofertas, inbox, recibiste, por publicaciones, mira, no tengo que decir, sé que, tanto, hay personas, que me han, mandado mensajes, pero, afortunado, desafortunadamente, como no los tengo, agregados como contactos, Facebook, hace algo que los, los mensajes, que no son de tus contactos, los manda un buzón, especial, sé que están ahí, supe de una persona, que hizo un ofrecimiento, pero eso lo supe, por otro contacto, que me dijo, oye, hay tal persona, que me pidió, que te dijeran, y se trata de esto, le dije, no, muchas veces, porque, primero que nada, siempre, en todo momento, y hasta la fecha, yo creo que hasta el día, que me muera, y espero que sea, dentro de muchos años, las figuras, no están a la venta, puedo deshacerme, de todo lo que tengo, en la recámara, de Star Wars, soy fanático de Kiss, seguramente, hasta de cosas, de Kiss, me puedo deshacer, soy coleccionista, del cómics, más de los semil cómics, ahí almacenado, me puedo deshacer, tengo las novedades, de número uno, de Lombrar Ángel, de los cuatro fantásticos, todo eso, hasta de eso, me podría deshacer, pero, lo último, que me desearía, es, precisamente, lo le di, por una simple, para mí, importante razón, son, son, cosas, que me dieron mis papás, que, difícilmente, el cariño de mis papás, lo puedo vender. querido Julio, este, pues, muchas felicidades, la verdad es que, pues, nos cruza con la cabeza, que, 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 que obsesivo, con la información, que fantástica, con las cosas que fantástica, imagínate, con los intentos de novia, que tenía, que se mueva. Pero, pues, hoy estamos, fascinados, por esta información, que nos compartas, que nos compartas, esa, ese registro, que te llevabas, de crecioso, está, interesantísimo, eh, para nosotros, como administradores, de la información, estas proyectos, ha sido un orgullo, y un honor, que, tanto tú, como hermano, compartieran, esta información, que, que sí, pues, para, para este pequeño grupo, de personas, que somos, los coleccionistas, referidos, por lo respecto, a, 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 somos un, un grupo pequeño, pero, para nosotros, esta información, es súper, súper, guayosa, entonces, felicidad, eh, ojalá, los pudieras compartir, eso, porque, por el texto, los administradores, y, y, pues, nada, gracias, a partir de eso, bueno, con mucho gusto, las fotos, de las obras, están en el grupo, de, de, la colección, hay una carpeta, ahí, con cosas adicionales, y ahí están, señor, cuando las quieras tomar, de ahí las puedes tomar, sin ningún problema, y como que mencionaste, Armando, antes de, que se pusieran los cartones, en aquella convención, y antes de que me tocara a mí, este, hacer, de esa publicación, eh, hubo un, gran coleccionista, que se llama, Armando, Hernando, de cual, se había, se había sabido de, por medio de una foto, que tomaron, que le tomaron, justo en el momento, en el que, de niño, le compraron, y abrió, Sudar Raider, y perió contra ataque, esa foto, fue importantísima, durante muchos años, porque si, con esa foto, fue la evidencia, de que si hubo, venta de esas figuras, porque un niño, en la foto, los niños, en eso si no mienten, la tenía en sus manos, recién abierta, con la burbuja, orientada, al revés, y de manera, que acababa, Briss, Sudar Raider, y Armando, estaba con una cara de, lo logré, es mía, y tengo entendido, cuando me registres, de repente, lo sé también, por todos los comentarios, que han hecho, y que he leído, es una figura, que hasta la fecha tiene, y conserva, y que seguramente, es de los más preciosos, que tienes, porque además, además de que es un recuerdo, propio, y único, es un recuerdo, que nos ha servido, a muchos, para tener, otro tipo de certezas, ¿de acuerdo? Yo hice una afrontación, un granito de arena, así como cerrar un poco, la certeza, pero el mérito, se lo llevan, allá señores, y coleccionistas, que han estado, durante mucho más tiempo, compartiendo, sus experiencias, ¿de acuerdo? Y también, ahorita que mencioné, a las novias, no importa las garrapatas, que se fueron, pero actualmente, viví a la cuarta, con una gran mujer, que se llama Joana, que es la reina, amigable que está ahí, y que afortunadamente, me ha gustado, esta ocasión, es una reseña, ¿no las vende? ¿Por qué no las vende, si yo digo, no? No las vende, porque no es, así que, a trabajar, y si necesitamos, como les hablamos, hay que trabajar, pero eso no se vende, no, ok, la buena torta, muy tarde. Bueno, lamentablemente, ya se terminó el tiempo, Julio, puedes invitar a la gente, creo que tienes una visita guiada, sí, las vendidas ya se dieron, pero mañana, tengo dos pláticas guiadas, la primerita de la mañana, ahí nos vemos, pasaditas de las 10, y creo que la otra es, poquito después del mediodía, checa los horarios ahí, de las pláticas guiadas, y con mucho gusto, ahí, pues aparte de conocernos, un poquito más, en lo personal, pues podemos ahondar, y más del tema, de parte, de mi colección, en honor a mis padres, y a la gente linda, que me acompañaron en este camino, les doy muchas gracias, y repito, yo no vengo ni a, es bien, pero si vengo a compartir, porque ese es mi gusto, como coleccionista, una colección, si no viene del corazón, no sirve de nada, y si no nos hermana, y nos conjunta, como seres humanos, es plástico, y cartón acumular, muchas gracias, que pasen buenas noches, y que sigan disfrutando, muchas gracias, y nos invitamos a entregarse, gracias, 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 Gracias.